Buenas chicos, soy Glowd y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal En el vídeo de hoy vamos a ver todas las novedades que han incorporado en Free Fire con esta nueva actualización La verdad es que es una actualización brutal, muy épica y que trae muchísimas cosas nuevas Vamos a estar viendo tanto nuevos emotes, nuevas skins, os enseñaré nuevos pases elites y muchas cosas más Así que tenéis que estar muy atentos al vídeo de hoy También daré los ganadores de las alas angelicales, alas negras o alas como queráis llamarles Que estábamos sorteando en el canal, estar atentos porque si no, no vais a saber quién ha ganado este pedazo de sorteo Y antes de comenzar, os quería decir que estoy haciendo otro sorteo en el canal Pero chicos, de una tarjeta de 50 dólares de Google Play Y lo único que tenéis que hacer para participar en este sorteo es seguirme en mi canal de Twitch Vais a Twitch, buscáis mi canal, le dais al corazoncito lila de seguir y ya está Estaréis participando en este pedazo de sorteo que está súper épico y además que es muy fácil de ganar Porque en Twitch hay mucha menos gente que me sigue Así que tenéis bastantes más oportunidades que los sorteos que hago en Youtube Así que nada, no me enrollo más y comenzamos con la información del vídeo Vale chicos, ya estamos aquí y lo primero que os voy a enseñar en el vídeo de hoy Es el clip oficial de esta actualización en el que podemos ver al señor Cristiano Ronaldo jugando a Free Fire Y además que se cabrea bastante porque es un poco malo y lo matan muchas veces Así que vamos a ver este clip chicos y ahora lo vamos comentando Como veis, Cristiano Ronaldo está en su casa, en su super casa Con su perro jugando a Free Fire y muere una vez y le da un balonazo a una pelota O sea, chuta una pelota, el perrillo se la trae, vuelve a morir, vuelve a chutar la pelota El perro ya no sabe donde meterse tantas veces que tiene que ir a buscar la pelota La verdad es que es bastante épico este vídeo porque está súper cabreado No para de chutar la pelota del enfado que lleva Y al final decide decir, bueno, voy a llamar a Garena Y dice, empieza la Operación Crono Esto chicos es brutal, es brutal, me gusta mucho Al final podemos ver al perro ya que viene lleno de hojas Muy, muy épico este vídeo La verdad es que es bastante bueno para introducir esta nueva actualización Y los nuevos eventos que se llegarán próximamente Llamado Operación Crono En el que vamos a poder conseguir muchísimos regalos Vale chicos, ya estamos aquí en mi cuenta de Free Fire Y la primera novedad que podemos ver de esta nueva actualización Es el cambio de interfaz Si chicos, han cambiado el fondo de pantalla de Free Fire Es el mismo que cuando el evento de Diabuya Lo que pasa que estamos en una versión pues como si fuera de noche Y además sale como una especie de rayo por allí atrás Ya sabéis que este rayo tiene que ver algo con el evento de Crono Pero no sabemos muy bien que pasará con estos rayos Explotará el mapa, saldrá un mapa nuevo No lo sabremos hasta que no pase Pero bueno chicos, en esta actualización tenemos muchas cosas nuevas Como por ejemplo el nuevo calendario del evento Crono En el que nos dicen todas las novedades que vamos a poder conseguir Y que pasarán en el juego Por ejemplo nos dice que del día 7 al día 8 Podríamos conseguir pues estos tickets que nos daban por iniciar sesión en la actualización Que los vamos a conseguir ahora mismo por supuesto Porque si no se nos pasaría y no los podríamos reclamar Otra cosa que nos pone en este nuevo calendario Es un evento de conectarte al juego varios días seguidos Estos eventos chicos pueden cambiar según la región Este calendario es de la región de Europa De mi región Seguramente en los próximos días Darle dos o tres días más como mucho Saldrá el calendario para la región de Latam Y veréis todas las cosas nuevas que podéis conseguir Y además que son un montón de cosas gratuitas Ya veréis, ya veréis Vamos a seguir viendo ¿Vale? Porque el evento este de conectarte al juego varios días Ya lo enseñé en el vídeo de ayer Y es este de aquí Podemos obtener hasta un personaje chicos Por días y además el personaje Club Que no está nada mal Mirad, lo tenemos por aquí Super épico y la verdad que está bastante bien También chicos podemos conseguir la mochila de Operación Crono Que esto me gusta mucho lo que han puesto nuevo Esto no se podía hacer antes Que ahora cuando le das a cualquier cosa de las de aquí Menos a los tickets Pues te deja verlo en grande Y eso está genial La verdad es que está brutal Y mira pone que es una mochila de Crono O sea de CR7 Con la colaboración pues ya sabéis que están sacando muchas cosas nuevas para este personaje Y además ya veréis porque hay muchas más cosas épicas ¿Qué más nos dice este calendario? Pues nos dicen lo siguiente Que del 10 al 12 podemos conseguir tanto la granada como una skin de arma permanente Si chicos esto ya lo habíamos visto Pero como lo han puesto en el calendario Pues yo os lo voy enseñando chavales También tenemos más cositas Más cositas Y es que aquí tenemos como una especie de tokens Que podemos conseguir del día 13 al día 26 de Diciembre Si chicos Una especie de tokens que se llama Infinite Gatch Que no sé lo que quiere decir Pero supongo que serán los tokens Que utilizaremos para la máquina esta de conseguir cosas gratis Que la verdad ya os la enseñé en el vídeo de ayer Podéis pasar La podéis ver Y supongo que estos tokens se conseguirán Tanto haciendo misiones Como jugando partidas O encontrándotelos por el mapa Así que bastante sencillito Estas cositas de Free Fire La verdad me gusta bastante Que pongan las cosas fáciles y gratis Creo que a todos nos parece igual esta idea Que pongan cosas gratis es bueno para todos Luego chicos ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Pues aquí podremos conseguir Tanto el paracaídas Como estas especies de chapas Que no sé para qué servirán A lo mejor Estos son las chapas Que se utilizan para la máquina Y lo otro se utiliza Para algún tipo de intercambio Pero bueno Podemos conseguir gratuitamente El paracaídas De De crono Que no está mal No me gusta demasiado Pero bueno No está mal Si nos lo dan gratis Está bien Y luego chicos Llega un nuevo modo Que se llama Carrera Cósmica O Cosmic Race Como queráis llamarle Según la región Se llama de una forma otra Pero esta carrera Ya la vimos Este modo de juego Ya lo vimos Que es el de los nuevos coches futuristas Que era igual que carrera mortal Pero un poco más tecnológico Si chicos Está mucho más épico La verdad Y luego chicos Por invitar a amigos Del día 15 Al día 21 De diciembre Podremos conseguir Tanto cajas de crono Que no sé si saldrán Con diamantes dentro Esto aún no lo sabemos Y también podremos conseguir Una caja de muerte De crono Súper épica Que la verdad Está muy guapa Que ya la vimos también En el vídeo de ayer Como veis Todas las cosas Que os he dicho Que llegarían al juego Están llegando Y aquí Os lo estoy demostrando Para que veáis Que las cosas Que yo filtro Son reales Vale Que mucha gente dice que no Pues mirad Aquí las tenéis en el juego Luego chicos Del día 15 Al 24 Por hacer Login Acumulativo O sea Quiere decir Conectar de Bastantes días Seguidos al juego Supongo que serán 7, 5 O no sé cuántos Vale Te irás conectando al juego Varios días seguidos Y conseguirás Tanto comida De mascota Como tickets De oro royal Como la skin De crono Para la Pedazo de moto Que está brutal Esta skin También os la enseñé En el día de ayer La verdad es que está Muy épica Y me gustaría Tenerla lo antes posible En el juego Pero hasta el día 15 Pues no voy a poder tenerla Así que Tendréis que esperarme Un poquito Y luego chicos Del día 19 Al 26 Tenemos un nuevo modo Un modo Menos hablado hoy Tenemos un nuevo modo Que no sé qué es La verdad También del día 19 Al 26 Tenemos Unos premios Por conectarnos Al juego Que ya nos dirán Qué es Creo que es Este machete De crono Que no está mal Y luego chicos Podremos conseguir Hasta Del día 20 Al día 24 La tabla De crono Esta aquí pone Que es por Dropbox Pero no sé Lo que querrá Decir esto Si la tenemos Que conseguir Pues acumulando Algunas fichas O algunos tokens Intercambiarlo Por la tabla Jugando partidas O por alguna misión Todas las cosas Que veis aquí Chicos Todas las cosas Que veis en este calendario Son gratuitas Si gratuitas Como habéis escuchado Y como os dije En el vídeo anterior Pues ya os lo informé Que iban a ser gratuitas Pero chavales Esto no es lo único Que han incorporado En el día de hoy Porque tenemos por aquí Un evento Chicos Que pone Que vamos Acumulando Porcentaje Esto no tengo Ni idea Para qué será Pero pone Que llevamos El 2% No nos deja ver Nada de aquí Solo pone Que el portal Está reparándose Y falta Más del 98% O sea Solo llevamos Un 2% Tendremos que esperar Porque aquí Hay bastantes cosas épicas Que van a pasar Yo creo que está relacionado Esto con el rayo Que vemos por detrás Así que esperemos Esperemos que se llene Esta barra Que lleguemos al 100% De este porcentaje Y a ver Qué pasa Otra cosa chicos Que tenemos que ver Es una nueva skin De tokens Que han puesto En Free Fire Esta skin Se pensaba Que iba a llegar En la look royal Pero no chicos Mirar Ha llegado Aquí es una skin Femenina De Tóxica Vale Esmeralda Tóxica Se llama Esta skin Se pensaba Que iba a llegar En la look royal De oro De algunas regiones Pero al parecer Pues lo han puesto Chicos En la look O sea En los tokens De Free Fire La skin masculina Ya os la enseñe Y esa si que será Seguro La look royal De oro Para muchas regiones Aunque puede ser Que en la tam Chicos Que esto me lo podéis Dejar en los comentarios Esta skin Llegue en la look Royal de oro Y la otra En los tokens De rank Quiero que me lo pongáis En los comentarios O sea En los tokens De rank No En los tokens De Free Fire Quiero que me lo pongáis En los comentarios Para ver Que ha tocado En vuestra región O como están Las cosas Por glatan Vale Quiero que me lo digáis Ahora mismo Ahora chicos Otra cosa más Nueva Que tenemos Que tenemos que ver Porque son Un montón De cosas Si nos vamos A colección Tenemos Nuevos emotes Que ya se sabe Cuáles son Y la verdad Es que están Muy muy guapos Mirad Los tenemos por aquí Abajo Eso no se lo que es Si lo veo aquí Que pasa Oh Que es esto No se lo que es Reproducir emote Automáticamente Durante Ah bueno No Esto no Esto no Bueno Vamos a ver Los emotes Chicos Los nuevos emotes Que han incorporado En el juego Porque están Muy épicos Aquí tenemos La reverencia Que tenemos En el pase elite Que hay ahora Pero chicos Colaboración De la serie De anime One Punch Man Con Free Fire Decíais que no era real Pues aquí lo tenemos Y lo pone bien claro One Punch Man Si chicos Si queréis que os enseñe Las nuevas skins De One Punch Man Que van a llegar al juego Quiero que me dejéis Un pedazo de like Porque yo Ya os las puedo enseñar Pero quiero ver Si vosotros Queréis verlas Así que si dejáis Muchos likes Y batimos Una meta Muy grande De likes Os voy A traer En el vídeo De mañana Todas las skins De One Punch Man Que se han filtrado Para esta nueva Colaboración También chicos Tenemos aquí El puñetazo Del primer O sea Del protagonista De One Punch Man De Saitama Que está brutal La verdad es que está Muy bien Este Este emote Me ha encantado Es muy muy guapo Muy épico Mirad Lo ponemos por aquí Para que lo veáis mejor Bimba Puñetazo Guapísimo chicos Pero no son Los únicos Emotes Que han incorporado En el juego Hoy estoy hablando Un poco raro Y yo creo Que es que No sé hablar En serio Mirad Aquí tenemos El bailecito Del vencedor De CR7 Que la verdad Está muy épico También Este emote No lo habíamos visto Aún Pero con esta nueva Actualización Pues lo podemos ver Pero el que más Me gusta chicos El que más me gusta Es este Su típico baile Su típico Emote De CR7 El de Si que se pone Si Pues mirad chicos Aquí lo tenemos Súper épico También Este pedazo De emote Que no sabemos Aún como se conseguirá No sabemos Si tendremos que conseguirlo En algún evento En algún Yo que sé En algún Sorteo Que haga Garena Si lo tenemos Que comprar O no sé También por último Tenemos este de fútbol Que ya lo habíamos visto En el servidor avanzado Todos los demás Si que no lo habíamos visto No sabíamos como eran Pero aquí los tenemos todos Están brutales La verdad es que me encantan Tenemos aquí El de bailecito Y el de Saitama Me gustan mucho Pero los que más me gustan Son este Este Y luego El de si Estos son Los mejores emotes Que hay ahora mismo En Free Fire Para mí Dejarme en los comentarios Cual de estos emotes Que os he enseñado En el vídeo de hoy Es el que más Os gusta Ahora chicos Tenemos que ver Algunas cositas más Porque como os he dicho Tenemos Nuevo pase elite Que llegará En el mes de enero Y que os voy a enseñar En este vídeo Así que vamos A verlo Vale chicos Aquí tenemos El pase elite Que llegará En el mes de enero Y lo primero Que podemos ver Es aquí Una moto Una skin Del bate Que no está mal Una camiseta Femenina También tenemos Banners Tenemos también Iconos Que no está mal Otra camiseta Masculina Pero estas camisetas No están tan épicas Pero mirad Estas pedazos De skins Que llegarán Con el pase elite Se llama Camino a la eternidad Y la verdad es que Está brutal Es una mezcla Entre un pase De hip hop Y un pase Como demoníaco Me ha gustado mucho La skin femenina Es muy épica Pero cuando veáis La skin masculina Yo creo que vais A alucinar Mirad la skin De la tabla Está muy guapa Así como tecnológica Tiene que ver un poco Con crono Puede ser No lo sé Con el nuevo evento Crono Podría ser También tenemos aquí La skin de la granada Una skin de granada También súper épica Así un poco extraña Un icono Con la cabeza De la skin Del pase elite Final Que ahora veréis Esta skin Es que la skin final Es brutal Tenemos aquí Una caja de muerte Como de videojuegos Así también Como con un demonio Un espíritu o algo Que está muy bien Otro banner Que también está bastante guapo La verdad es que El banner ese Estaba bien Tenemos aquí Una mochila Bastante sencillita Con sus diferentes niveles Y luego abajo Chicos Tenemos la mochila Épica Vale Que ahora la veremos Mirad Aquí la tenemos Es una mochila Muy épica Que suelta Como una especie de gas Todos sus niveles Están bien Y aquí Tenemos La skin Del pase elite Más top La skin final Y mirad Que guapa Es una skin brutal Tiene cabeza De calavera Como con una especie De llamas De color verde Que le salen Por detrás El diseño Es increíble Es que es Muy guapa Esta skin Es muy épica Y tengo un montón De ganas De que llegue Al juego Mirad Cambia un poco El color De las skins Finales Pero me gustaría Chavales Que me dijerais Vosotros Cual de las skins O la masculina O la femenina Es la que os ha gustado Más A mi la verdad Es que este pase elite Me ha parecido brutal En cuanto salga Lo conseguiré Pero al 100% Y si veo que dais Mucho apoyo A este video También repartiré Unos cuantos Pases elites Para vosotros Pero sobre todo Quiero que me dejéis Vuestra opinión En este video Porque ha sido brutal Este pase elite Yo cuando lo he visto He alucinado Chicos Hay otro pase elite Que también se ha filtrado Pero esto Os lo enseñaré En otro video Es que Si lo enseño todo En un video El video sería Larguísimo Y ya se está Alargando Un poquito Ahora chavales Vamos a pasar A la segunda parte Del video Que como siempre Al final de los videos Que estoy haciendo En este mes de diciembre Abrimos una casilla Del calendario De ambiente De Marvel Y hoy chicos Toca el día 7 Día de la actualización De Free Fire Y día de nuevo Personaje de Marvel Que vamos a ver No se Quiero que me digáis En los comentarios Cual creéis Que es el que va a tocar En este día Vale Os doy 3 segundos Para que lo pongáis En los comentarios Así que 1 2 Y 3 Vamos a abrir Este pedazo de día A ver que toca No se lo que tocará Esta un poco duro No lo miro Lo dejo por aquí Abajo chicos Lo dejo por aquí abajo Para que no nos lo moleste Y a ver que ha tocado Guapísimo chicos Guapísimo Mirar quien es No me lo esperaba No sabía que este personaje Iba a estar en el calendario Yo pensaba que era solo Superhéroes Buenos Aunque ayer salió Loki Pero bueno Mirar que personaje ha tocado Si lo puedo sacar De la bolsa Os lo enseño Vale Así que mirar 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 Atentos Atentos Ahí va Tenemos aquí El personaje Venom Chicos Es Venom Brutal Está guapísimo Este personaje Me encanta Mirar Está muy guapo Lo voy por atrás También por atrás Tiene como lo de Spiderman Vale Ya sabéis que es El Spiderman negro El Spiderman Del espacio Está muy Muy épico Este personaje Que ha tocado En el día De hoy Y quiero que me digáis En los comentarios Cual creéis que tocará En el día de mañana Yo tengo ganas De que me toque Pantera negra Grut O alguno De los guardianes De la galaxia Que me gustan Bastante Pero bueno Chavales Hasta aquí va a llegar El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Muchísimo Que dejéis un pedazo De like Que os suscribáis Al canal Y que activéis La campanita Para enteraros De todas las noticias Y novedades Que subo De este pedazo De juego Sobre todo Activar la campanita Para saber Si sois uno De los ganadores De los sorteos Que estoy haciendo En el canal Así que nada Nos vemos En la próxima Hasta luego